Y yo estoy plenamente convencido de que día a día Dios irá haciendo cosas nuevas en nuestra congregación, en nuestro servicio, porque Dios está dispuesto, busca corazones dispuestos. Y para mí hoy en este día, en esta tarde, fue una ministración muy especial y el Espíritu Santo me decía que están huérfanos porque ustedes quieren. Jesús dijo en su palabra que Él no nos dejaría huérfanos, que Él enviaría al Espíritu Santo. Esto significa que el Espíritu Santo toma lugar en nuestra vida muy importante. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí han sufrido de ser huérfanos sin tener una mamá, sin tener un papá o sin tener a ambos. Y es algo muy difícil y sobre todo es difícil cuando tú eres niño. Cuando tú creces y conoces a Dios y viene el Espíritu Santo y toma esa parte de Padre en nuestra vida, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es nuestro Consolador, es nuestro Guía, es nuestro Maestro, es nuestro Amigo, es el que siempre está ahí, aun cuando nosotros continuamente, inconsciente o conscientemente le ignoramos. Pero Él toma un lugar importante y nos damos cuenta ya de grandes y sobre todo gente convertida, que nunca estuvimos huérfanos, que el Espíritu Santo siempre estuvo ahí y por consiguiente no somos huérfanos, tenemos un Padre y aún en este tiempo, cuando Dios está en el cielo, el Padre está en el cielo y Jesús, hay una parte de Él que es el Espíritu Santo quien toma su lugar en nuestros corazones en el aspecto paternal. Pero quienes hemos sufrido esta etapa de ser huérfanos de un Padre, de una Madre o de ambos, sabemos que es algo muy triste, es algo muy, muy tremendo porque sientes que no tienes un guía y tus emociones te empiezan a invadir y muchas veces pierdes la dirección y vives frustrado, vives con miedo, vives desamparado y sobre todo cuando no conoces de Dios. Pero cuando venimos al conocimiento de la Palabra de Dios, nos damos cuenta que nunca, nunca estamos solos. El Espíritu Santo toma su lugar como Padre en nuestra vida. Así que si tú sientes este vacío en tu corazón, aun cuando tú tienes tiempo ya de iglesia y que te invade la nostalgia de que quizás no tienes a un ser querido, no tienes a papá, no tienes a mamá, no tienes a ambos, no tienes entre comillas amigo, no tienes a alguien con quien acercarte, yo te recomiendo hoy en esta tarde, busca desesperadamente la presencia del Espíritu Santo y que fluye en tu vida como una llenura constante y sabes, vas a pensar de manera diferente, vas a actuar de manera diferente porque el Espíritu Santo toma un lugar importante en nuestra vida. Así, escuche bien, cada servicio, cada momento que usted tenga la intimidad con Dios, dígale que Él deposite una necesidad en su corazón de Él y las cosas van a cambiar en su vida. En el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y que vivimos una vida en consagración para Él, viene lo que es el bautismo, en ocasiones inmediatamente viene el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Hay un sello ahí, pero es necesario que nosotros busquemos una llenura constante, que seamos provocadores de ello, que tengamos una hambre, una necesidad, y si no la tienes, pídese la que exista. Así como cuando tú comes y tú bebes, así como tú tienes que trabajar para traer el dinero a tu casa, es necesario que tú busques, así desesperadamente, la presencia, la dirección del Espíritu Santo. Él existe, Él es real y siempre ha estado contigo. Y el tema que voy a tratar en esta tarde, tiene mucho que ver, fue un papel súper importante, el Espíritu Santo, y es gobierna tus emociones, nunca lo vas a lograr en tus propias fuerzas. Es necesario la unción, el poder del Espíritu Santo, obrando en tu vida, para que tú puedas ser alguien quien gobierne esas emociones. ¿Y por qué es importante esto? Porque hoy en día, y usted no me va a dejar mentir, el enemigo está utilizando como una arma muy, pero muy sutil, pero no deja de ser una arma, las emociones en el ser humano, pero sobre todo, en el cristiano, está usando como arma las emociones del hombre, escuche muy bien, para alejarnos de lo que es la perfecta voluntad de Dios. Él está trabajando, hoy mismo, a través de las emociones, en las familias, en los matrimonios, en los ministerios, en la juventud, Él está trabajando muy sutilmente, y su arma está haciendo las emociones. Por ello, la importancia, hoy, en esta tarde, que usted se lleve en su corazón sembrado, la importancia de gobernar esas emociones. Las emociones no son del diablo, y no tiene por qué usarlas en contra de lo que Dios quiere que hagamos para su obra. Las emociones es un regalo de Dios, que vienen dentro del paquete de nuestro estado espiritual. Las emociones existen ahí, porque Dios quiso que existieran. Pero es importante que usted y yo tengamos autoridad, y que gobernemos esas emociones. Solamente que hay algo acá, y yo no sé cuántos estén dispuestos a hacer. Cuando tú dispones a gobernar tus emociones, va a haber alguien que va a sufrir. ¿Quién creen que va a sufrir? ¿Quién creen que va a sufrir? Tu carne. Cuando tú decides, a través del poder del Espíritu Santo, gobernar tus emociones, el primero que va a sufrir, va a ser esta carne. Va a sufrir. Y hay tres puntos que quiero que te lleves en tu corazón en esta tarde. Tendrás que hacer lo correcto, aún sin sentir hacerlo. Tendrás que hacer lo correcto, aún sin sentir hacerlo. ¿A cuánto les gusta hacer algo sin sentirlo? Pero el enemigo usa esa emoción. ¿Para qué levantas tus manos? ¿Para que adoras? Si mira, debe de la luz, debe de el agua. Además, lo que canta como que ya chole, ¿no? Es lo mismo. Se para aquí, canta y los músicos. Pero también, deberían de traer a otro artista, ¿no? Pero, perdón, otro levita. Es lo mismo, ponen las letras, las microfiguras. Tal vez, le estás dando autoridad a tus emociones. Y el primer afectado es, el enemigo la usa en tu contra. No levantas tus manos, te conectas con el Espíritu y vienes a la misa solamente. No te llevas absolutamente nada. ¡Uy, qué duro! Ya está doliendo, ¿verdad? Bueno, cuando tú empiezas a gobernar tus emociones, quien primero sufre es tu carne. ¿Qué te está diciendo ahorita tu carne? ¿Por qué tienes que estar soportando a este hombre que te viene a regañar? Haciendo mucho calor, mejor vete, te pones a un lado de tu culo y con una boca bien helada. Y es más, no cocine. No te mereces cocinar hoy domingo, trabajar toda la semana. Pídete una pizza. ¿No? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice esta carne? ¿Qué te pide? Aguanta el calor. Hay que pagar el precio. Gloria a Dios, aleluya. Tú eres un siervo de Dios. Este calor no tiene nada que ver con lo que espera aquellos que no sirven a Dios en el infierno. Gózate. Dale gracias a Dios por el calor. Son los últimos días. ¿No te das cuenta? Mira. Mira. ¿No? Pero ahí es donde tú gobiernas. ¿No? ¿A poco no es rico sudar? Y no disfrutas el baño. No disfrutas las albercas. No disfrutas surfear. ¿No? No disfrutas andar en un carro convertible a la orilla de la playa. Tienes sus cosas buenas. Gobierna, querido hermano, querido amigo, tus emociones. El primer beneficiado vas a ser tú. Pero cuando tú decides gobernar tus emociones, escucha, tendrás que hacer lo correcto aún sin sentir hacerlo. Punto número dos. Tendrás que enfocarte en lo que crees. ¿En quién crees tú? En Dios, en Jesús. Tú crees en Dios. Yo creo en Dios. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que enfocarnos en lo que creemos. Que este día, aun cuando sea caluroso, hay una gran bendición sucediendo en este preciso momento. Una bendición no solamente para mí, para la iglesia, para mi ciudad, para mi familia, para mis hijos, mi matrimonio. Hay una bendición, entonces, tendrás que enfocarte en lo que crees y no en lo que sientes. ¿A cuántos ya les dolió Natán? 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 Porque a mí ya. ¿No hace papel y un abanico aquí, no? Más cercano. Punto número tres, tendrás que practicar el dominio propio. Algunos van a decir, pues ya me voy. Qué sencillo, usted está en el control. Totalmente, ¿no? Tendrás que tener dominio propio. Una de las cosas más difíciles para el hombre, aun siendo cristiano. Tener dominio propio. Bueno, entonces, si vamos a practicar el dominio propio, ¿por qué no le dices, soy a tu carne? Te sometes a lo correcto, te guste o no te guste. ¿Por qué no corteas ver a tu carne? Es algo simbólico, ¿no? Pero en realidad, pues esto no es carne solamente. Es cosas más internas también. Puedes voltear a verlo por señal figurativa y le dices, carne, tendrás que hacerlo correcto, te guste, no, te guste. ¿Ok? ¿Te atreves a hacerlo? Sí. O yo soy el único loco acá. ¿Por qué no le dices? El no de gozarte es tener control de tus emociones. ¿Amén? Gloria a Dios. Algunos dirán acá, ¿saben? Tener dominio propio es bien difícil. Porque tengo un compañero de trabajo. Porque mi esposa le dice, ¿sabes? Están en sus días que, ay, me dan ganas. Mire, nos van a dar ganas de muchas cosas. Tener sujetas nuestras emociones es querer hacer algo y no hacerlo. ¿A cuántos de los que están casados aquí les así, sinceramente, no lo digan por bendición a usted mismo o seguridad? De repente le pasa por su mente agarrar los tres, las tres cambios que más les gustan en una mochila, la que sea, y agarrar carretera. Y olvidarse de que tiene esposa y olvidarse de que el lunes tenemos que venir a las clases de homilética y a las clases de formación bíblica y a las clases de... ¿A cuánto les ha pasado por su mente? De decir, yo ya no voy a venir a la escuela de lunes. La verdad, ya no voy a venir. Es más, el lunes no existo, me desaparezco. ¿No? ¿A cuántos de los que están aquí haciendo matrimonio les ha pasado eso por su mente? Agarrar las llaves de su carro sin ropa y agarrar un rumbo fijo. No me importa a dónde vaya, quiero salir de aquí. Ya no soporto, ya no aguanto. ¿A cuánto les ha pasado? No digan amén. Pero de que nos ha pasado, nos ha pasado. ¿A cuánto nos han dado ganas de guardar a nuestros hijos en el despueso? Pero cuando te das cuenta que es tu hijo, se te queda. Las emociones son parte de nosotros. Las emociones existen en nosotros. Pero, ¿sabe? El hecho de que te den ganas o de que tú pienses de que vivir de casa no significa que lo tengas que hacer. ¿A cuántos de los hombres que están aquí, jóvenes o adultos, ves algo hermoso por la calle y te sale lo bondadoso y te dan ganas de decirle, ¿no quieres ruarte? Tú vas para Tijuana y te dicen, pues sí me gustaría, pero yo voy para mi calle. Yo voy para allá también. No me va a costar nada. ¿A cuánto les ha pasado por su mente hacer esto? Pero esto no significa, querido hermano, esposo, hijo, que lo tengas que hacer. Por muy bello que esté el asunto, tienes que gobernar tus emociones, ¿no? O de repente miramos tanta necesidad, en algún hombre o en alguna mujer, que dices, tengo que orar por ella. Y eres mujer. Tengo que orar por ella, y eres hombre, ¿no? Y tengo que orar por ella, tanto así, siendo de Dios, que le tengo que imponer manos, ¿no? Es que no hay nadie en la iglesia que pueda ministrar como yo lo hago. Tengo que imponerle manos a las manos. Y sabes, las razones no son las correctas. Tenemos que gobernar nuestras emociones. Y te voy a dar un porqué. Tienes que dominar tus emociones. Porque puedes herir. Porque puedes hacer daño, pero sobre todo, a ti mismo. Y vives una mentira, total, en tu vida. Seguimos. Hay una buena noticia. No todo es mala noticia. Es mala noticia para usted. De parte de Dios decirle que es posible sujetar y gobernar esta carne. Gobernar tus emociones. Mira, hay una buena noticia en esta mañana. Y esto es posible a través del poder del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en segunda de Timoteo. Capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios. ¿Qué no nos ha dado Dios? Dios, espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu que dice, de poder, de amor y de cordura. Esa es una muy buena noticia. Dice que Dios nos lo ha dado. Eso significa que existe en nosotros. Que está a nuestro alcance. ¿Por qué no agarrarlo? ¿Por qué no tomarlo? ¿Por qué no hacer lo nuestro? Es algo que Dios nos está dando. ¿Alguien quiere negarse a recibir algo que Dios mismo nos está dando? ¿Ustedes creen que si Dios nos lo está dando, se equivocó? ¿Se le pasó? Ay, se equivocó, no lo dio. No. No lo está dando porque sabe que es importante para nuestra vida. Porque sabe que es importante como ministro, como padre, como esposo. Dios, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. El no sujetar nuestras emociones es una actitud cobarde. El más sencillo, la de la rienda es destacante. En fin, que sufra los demás, yo estoy bien a gusto. Y la mujer le hace la vida imposible al hombre. Y el hombre le hace la vida imposible a la mujer. Y los padres le hacen la vida imposible a sus hijos y los hijos a los padres. Pero, ¿viven vida? Hay personas que no les interesa el mamá único de gobernar sus emociones. Y pasan los años y ves que esta gente siempre sigue siendo la víctima. Todos los demás son culpables, menos ella y menos ella. Es que el hermano, es que mi esposo, es que el vecino, es que el maestro, y es que esto. Víctima, 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 víctima. Gobernada o gobernado por sus emociones. Cuando tienes al alcance, tú mismo gobernada a través de Dios, a través del Espíritu Santo, gobernar esas emociones. ¿Alguien ha conocido a alguien así? Yo sé que sí, por eso son hombres y mujeres de oración. De verdad. Y pasan los años y es una persona que hace la vida imposible a la gente que nos rodea. No es una bendición. Cuando Dios nos llama, mediante Jesús, te ha llamado para que tú seas sal de la tierra y luz del mundo. Eso significa que Dios te ha llamado, te ha apartado, te ha limpiado, te ha salvado, para que seas bendición. Bendición. ¿Cuántos son las bendiciones de Dios? ¿La gloria de Dios? Una bendición para mí. Todos. Sin hacer excepción. No voy a hacer que se vaya a sentir. ¿Sí? Porque estamos hablando apenas, ¿no?, de gobernar nuestras emociones. Habrá alguien que todavía no lo quiera ser. ¿No? Pero los amo a todos. Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 22. Escuche bien el consejo de Dios para la iglesia en esta mañana. Por esto, mis amados hermanos. Es cariñoso el hermano. Mis amados hermanos. Todo hombre. ¿Qué dice? Sea pronto para oír. Alguien que tú le hablas no quiere escuchar. ¿Qué es? ¿Me mande? Necio. Eso significa que las emociones le están controlando a él, gobernando a él. Dice, mis amados hermanos. Todo hombre sea pronto para oír. Pero también dice, mis amados hermanos. Que el hombre sea tardo para hablar. Y también dice, ¿tardo para qué? Que desairarse para oír. ¿Me mande? ¿Ustedes creen que alguien se enoje? Está activando uno de los frutos del espíritu. He aquí. Escuche bien. Cuando el espíritu santo se manifiesta en nuestra vida, en una llenura constante, va a haber frutos. Y esos frutos, ¿cuáles son? ¿Y cómo se llaman esos? Los frutos del espíritu. ¿Ustedes creen, iglesia, centro cultural cristiano, que como cristianos, hombres, mujeres, matrimonios, jóvenes, necesitemos dar estos frutos al mundo? A nosotros mismos, a nosotros mismos, a nuestras familias. Imagínese usted, un matrimonio movido o controlado por los frutos del espíritu santo. Una familia controlada por los frutos del espíritu santo. Y que te diga tu esposa, y que te diga, y que tú digas, el amor es como los mujeres. Te amo con todo. ¿No? A ver, tú no me lo digas. Y ella va a decir, pero lo estoy insultando. O sea, no, lo estoy molestando. ¿Por qué no se enoja? Y va a llegar un día esa mujer o ese hombre, al entender que el fruto del espíritu, o sea, Dios mismo está en ti. Y que lo está manifestando por amor a Dios y por amor a ella. ¿Qué cree que va a ocurrir con esta pareja? Ya sea quien moleste, al final de cuentas, va a tener que rendir su vida. No al hombre ni a la mujer. Va a rendir su vida a Dios. A Dios. ¿Cuándo dicen amén? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y nosotros no queremos estar donde no obre la justicia de Dios. Dice el 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Desechar, desechar. Ey, las emociones controladas a ti no funcionan, no te sirven. No hay un beneficio. Desecha. Dice la palabra de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia. Una parte, hay poco a poco, no nos dice, toda, toda inmundicia y abundancia de malicia. Recibí con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cuántos están diciendo en este momento? Con mucho calor, pero Dios te doy gracias en esta hora. Me hacía tanta falta. Me estás dando donde más me duele. Pero es agradable porque me llena tu palabra de esperanza. Me está diciendo que si el Espíritu Santo viene sobre mi vida y Él controla mi vida, va a haber frutos sobre mí. Sus frutos se van a manifestar en mí. Mi vida va a ser mejor, va a ser de bendición, tendré un matrimonio conforme a la voluntad de Dios, una familia conforme a la voluntad de Dios. Seré un siervo, seré un líder conforme a tu voluntad. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su palabra? Porque Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. Y este es el tiempo. Este es el tiempo. Llevo aproximadamente 10 años compartiendo la palabra. Y se lo voy a decir como ministro. Es muy triste cuando Dios pone una palabra en tu corazón a la iglesia. Y tú ves, porque cuando estamos aquí Dios te ministra. Y aun cuando la palabra de Dios es para todos, Dios te dice, está recibiendo mi hijo. Está recibiendo mi hijo. A quien la necesitaba la está recibiendo. Pero es tan triste como ministro. Se los digo, ya un poquito, 10 años. Y sabe que el Espíritu te dice esta palabra, era para cierta persona, pero la está igual. Y es triste, le voy a decir, ¿por qué? Porque tendrán que toparse como madre. Dios los trae porque los ha llamado. Y te va a traer, por las razones como Él pueda y como Él quiera, a sus pies. Y te va a rendir a sus pies. Y dale gloria a Dios por eso. Porque Dios ha puesto los ojos en ti. Y nada ni nadie los va a abarcar de ti. Va a usar los medios que estén a su alcance para que tú puedas venir vendido a Él. Seamos humildes cuando recibamos la palabra de Dios. Toma tu porción, aunque esta carne se resista. Por lo cual, desechando toda inundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada. La cual, ¿qué puede ser? Salvar vuestras almas. Casi nada, ¿no? Dice el 22. Pero sed hacedores de la palabra. Porque si solamente eres oidor, dice la palabra, te engañas a ti mismo. Te engañas a ti mismo. Tenemos que escuchar y tenemos que accionar. Ahora, todo ser humano tiene emociones. ¿Cuántos tienen emociones aquí? Todos tenemos emociones. Son parte de cómo Dios nos ha creado. Y esa es una bendición. Ahora, son parte, las emociones, también de nuestra estructura espiritual. Por ello es importante que reconozcamos nuestras propias emociones. ¿Alguien aquí conoce sus propias emociones? ¿Cuántos se enojan fácilmente? ¿Cuántos saben, dices, que me bendican porque lo voy a bendecir? ¿No? ¿Cuántos se enojan fácilmente, que saben que son como seriquitos? ¿Cuántos se enojan fácilmente? Ok, ya identificaste tu emoción. Eres una persona que se enoja fácilmente. Gobiérnala. Gobiérnala. ¿No? Si tú eres una persona que no identifica las emociones donde tiendes a declinar. ¿Cuántos son celosos aquí? Nadie, nadie, nadie. ¿Ok? ¿Continuamos? El celo es como una cangrena dentro de tu celo, que te cancome día a día. Y te digo una cosa, no te lleva a ningún lado, más que a vivir una vida muy difícil, tanto para ti como a la persona con la que la vive. ¿Sabes? Confía en Dios. Dios es bueno. Confía en Dios que tu esposa es fiel. Confía en tu esposo que tu esposa es fiel. Y ¿sabes? Tenemos un gran trabajo. Por ello es importante que cuando nosotros decidimos casarnos, tenemos que hacerlo bajo oración. Tenemos que decirle a Dios, esta es la persona que voy a tolerar por el resto de mi vida. Pero, bórrale ahí. Controlando tus emociones, esta es la persona que voy a amar por el resto de mi vida. Eso significa que vas a estar en las buenas y vas a estar en las malas. Eso significa que va a haber cosas que no te gustan de ella o de él, pero con todo y eso, la hermosura de su rostro, no se va a quitar. Porque el hombre y la mujer representan a Dios. Amén. Y la palabra de Dios dice que la mujer está sujeta al hombre. Es la cabeza. Pero dice que el hombre está sujeto a Cristo. Cristo es la cabeza. Pero un Cristo está sujeto al Padre. El Padre es la cabeza. El Padre es el Padre es el Padre. 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 La realidad de las cosas, que no es una persona fuerte, es todo lo contrario. Una persona agresiva, una persona que grita, una persona que se molesta de todo, lo único que está haciendo es defenderse. Esto significa que es una persona débil, no es una persona fuerte. Y nosotros decimos, es que tiene un carácter bien fuerte. No, tiene una debilidad bien fuerte. Pero que no es una maldición. Dios puso ese carácter. ¿No? Escuchas, Pedro era un hombre parecido a lo que estoy mencionando. Tanto así que cuando llegaron a arrestar a Jesús, él saca su espada y le corta la oreja a uno de los soldados. Pero, escucha, cuando alineas tus emociones, Pedro entendió esto. Vivo el Espíritu Santo sobre su vida. Y los frutos del Espíritu Santo se manifestaban en él con un poder. Y al final de su día, fue crucificado. Y de su boca salió esta frase, no me pueden crucificar como al maestro, porque yo no soy digno. Crucifíquenme al revés. Y como estaban muy contentos los soldados, que le dan gusto, lo crucificaron al revés. Pero escuchen, Pedro atendió su emoción de enojo para algo bueno. Tenemos la oportunidad también nosotros de ser. Creo que hoy en esta tarde, Dios nos está diciendo que es tiempo de gobernar nuestras emociones. Si ustedes voltean a su alrededor, y no en un afán de crítica o de chisme, sino en un afán de ver la necesidad por lo cual tenemos que estar orando, tenemos que estar intercediendo, tenemos que estar ayunando. Si tú volteas a tu alrededor, te darás cuenta que la gente se está yendo gobernada por sus emociones y está cometiendo muchos errores. En peligro está su matrimonio, en peligro está su juventud, en peligro está su ministerio. Porque se están dejando llevar por sus emociones. Las emociones no te gobiernan a ti, tú gobiernas las emociones en el nombre de Jesús. Y si tú te das cuenta que algo está sucediendo en casa, con tu hermano, con tu hermana, con tu vecino, en tu ciudad, deberíamos de ser la iglesia que más sobra, deberíamos de ser la iglesia que más salina, deberíamos de ser la iglesia que más predica el Evangelio. ¿Por qué? Tenemos que hacerlo, porque hay una necesidad. ¿Sabes? Dios muestra un ejemplo a través de su palabra. Si tú puedes gobernar tus emociones, dice la palabra de Dios que tú puedes lograr lo que tú quieras. ¿Cuántas cosas has querido lograr en tu vida y no las lograr? La palabra de Dios dice que si tú controlas tus emociones, tú puedes lograr lo que tú quieras. Obviamente, si controlas tus emociones o las gobiernas, no serás tú, sino serás Dios en ti. Sí, porque algunos de ustedes dicen, ah, no, 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 no. Si Dios está ahí, significa que hagas cosas para que glorifique a mi hombre a la de ojos. Amén. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulos 16, versículo 30. Mejor es el que tarda en aidarse que el fuerte y el que se enseñorea en el peso espíritu que el que toma una ciudad. En otras palabras, el que gobierna sus emociones es más poderoso que el que toma una ciudad. Hablando de la independencia de México. ¿Estamos celebrando eso? La importancia de gobernar nuestras emociones. Cuando tú no gobiernas tus emociones, escucha bien, al principio lo dije, el enemigo va a usar esas emociones para controlarlas. Y va a hacer estragos en tu vida. O está haciendo estragos en tu vida. Pero hoy se puede terminar eso en el nombre de Jesucristo. Porque el poder del Espíritu Santo tiene poder para eso y mucho, y mucho, y mucho, y mucho más. Tenemos a un Dios de poder. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 14, versículo de 32 a 35. Da un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que Jesús estando en la tierra también tuvo emociones como usted y como yo? Aún cuando era el Hijo de Dios, Él tuvo emociones como nosotros. Hay una diferencia. Él supo gobernar sus emociones. Y nos invita a que nosotros también la hagamos. Porque si nosotros gobernamos nuestras emociones, estaremos haciendo la voluntad de Dios. ¿Alguien interesa esto? ¿Cuántos estamos aquí? ¿Alguien le está molestando esto? Porque eso significa que vale la pena lo que estamos predicando. ¿Alguien no le está interesando? También, cuéntame mucho. ¿Amén? Le estamos pegando duro a la carne. Que aquí no hay. Yo estoy hablando de una iglesia por allá de Alaska, de Able, de Cali, ¿no? En Tecate no hay. Dice la palabra del Señor. Sí, ya sé qué tiene que ver, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor. En Marcos capítulo 14, versículo de 32 al 35. Escuche Jesús. Llegan a una finca llamada Getsemaní. Y les dice a sus discípulos, está hablando Jesús. Sentaos aquí hasta que yo haya orado. Toma entonces consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Comenzó a sentir, ¿qué dice? ¿Qué empezó a sentir? Esto es una emoción. ¿Qué dice? Empezó a entristecerse y a angustiarse. ¿A cuánto les ha ocurrido esto acá? Algunos se asustan y se encierran en su casa. No quieren salir porque hay una tristeza. Muchos se han quitado la vida porque los gobiernan las emociones. Últimamente, se lo dejo para que nos llevemos esta oración a casa. Ha habido más suicidios como nunca en nuestra ciudad. Jovencitos, adultos, hombres, mujeres. ¿No? Y es importante que entendamos que el enemigo está usando, no solo dentro de la iglesia, sino dentro de la iglesia, las emociones para terminar con una vida que tenía un propósito. ¿Han escuchado algún suicidio últimamente? Claro que sí. Está ocurriendo en nuestra ciudad. ¿Amas a tu ciudad? Yo sé que usted la ama. Yo también la amo. Dice la palabra del Señor, en otra versión, que comenzó Jesús a sentir pavor y angustia. ¿Alguien se identifica con nuestro Señor Jesucristo? Hay cosas que vienen a nuestra vida y el enemigo quiere trabajar con nuestras emociones y nos mete miedo, nos mete temor. Y esto no es de Dios. Porque si está Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Dice la palabra del Señor, en el 24. Y les dice, mi alma está abrumada, dice aquí. Y ahí dice, mi alma está muy triste. ¿Hasta dónde? Había un límite en las emociones de nuestro Señor Jesucristo. Estaba al límite. ¿Cuántos aquí hemos llegado a ese límite? Y que no nos deja vivir algunas emociones que están siendo gobernadas en nuestra vida. ¿A cuántos les está haciendo el enemigo la vida imposible? A través del celo, a través de la envidia, a través... ¿Es otra cosa? ¿Emociones? Entonces, la ira, el orgullo, el egoísmo, la managloria, perdón, soberbia y vanidad. El enemigo está siendo estados con las emociones dentro y fuera de la iglesia. Ahora, tú y yo somos un ejército. Un ejército llamado por Dios para conquistar. Hemos entendido hoy en día que para conquistar tenemos que conquistarnos a nosotros mismos. Por eso esta palabra es para nosotros. Es necesario que identifiquemos que sí existen emociones que están gobernando hoy en día nuestras vidas. Pero que Dios, a través de su espíritu, hoy el ha venido, escuchen muy bien, para romper cadenas y para podrir yudos de esclavitud en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos lo pueden creer? Dice la palabra del Señor. Y les dice, mi alma está abrumada de una tristeza mortal. Permaneced aquí y verá. Dicen que Él se fue un poco más adelante, cayó en tierra y comenzó a orar. Dicen que si era posible que pasara de Él esa hora o esta copa. Les decía al principio, hay cosas que pasan en nuestra vida y que nos dan ganas de huir. ¿A cuánto les han dado ganas de irse y leírme? ¿A cuánto les han dado ganas de irse y dejarlo? ¿A cuánto les han dado ganas de dejarlo todo y salir bien? ¿A cuánto nos ha pasado por la cabeza? ¿A cuánto les han dado ganas de irse y dejarlo todo por la borda y seguirnos con la vida? Yo tengo muchos testimonios, principalmente en mi vida, que no vale la pena dejarlo importante. Termino después con los años lamentándote toda, toda tu vida. Porque las decisiones que tú tomas basadas en tus emociones, suele ser que no solo sufres tú, sino sufres las consecuencias de esas malas decisiones basadas o fundamentadas en emociones. Pero, ¿sabe?, hoy es tiempo de levantarnos con la bandera del Espíritu Santo. Levantar tu rostro porque eres una princesa. Hay una imagen por ahí en internet que dice, no agaches demasiado tu cabeza, princesa, porque se te puede caer tu corona. Y Dios nos dice hoy en día, hey, deja de estar triste. No le des riegas, vueltas a tus emociones. Ya, gózate en el Señor. Hoy nuestra tristeza la ha convertido en crimen, Mateo. En gozo. La oscuridad hoy se ha convierto en luz. Amén. Hoy no estamos en tinieblas. Nuestros ojos han sido abiertos. Las esquemas se han caído. Hoy nos damos cuenta que sí, hay emociones, que el enemigo puede tomarlas y las está tomando y nos está controlando. Pero Dios nos dice en esta tarde que el poder del Espíritu Santo es mayor en nosotros. En el nombre de Jesús, para darnos libertad y vivir en esa libertad. Y vivir en esa libertad. En el nombre de Jesucristo. Basta de llorar, basta de lamentarnos, basta de ser con los sufridos, basta de ser con los incomprendidos, basta de creer que eres la última Coca-Cola en el desierto. No, eres el cuerpo, sí, pero no eres todo. Dios es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. ¿Cuántos se someten a la voluntad de Dios? La voluntad de Dios hoy en esta tarde es que hagas lo que Jesús hizo. Dijo, no importa lo que yo sienta, no importa mis emociones, tú vas a un papel de víctima. Y a lo mejor convenzo al padre. ¿Cuántos de los hijos lo han hecho hoy en día? Y los padres ceden y después ven las consecuencias. Papá, de repente hay que ayudar a nuestros hijos a someterlos a las emociones dentro de la voluntad de Dios. Nuestros hijos quieren muchas cosas. Pero no todo lo que quieren es bueno. Tú necesitas ser un hombre sábado. Necesitas ser un hombre que tiene y mantiene controladas tus emociones en el poder de Cristo. Es necesario, hoy en día, escuchen muy bien, los jóvenes que se están casando y que van a tener sus bebés, van a tener que trabajar aún mucho más que las generaciones pasadas. Porque el enemigo está usando técnicas que ya no son tan visibles. Entonces el enemigo ¿por dónde se va? Por las emociones. El hombre, escuchen muy bien, por naturaleza es un ser emocionado. Por ello la importancia de tener el control, la gobernatura en esas emociones. Ahora, lo estamos descubriendo hoy. O nos estamos recordando hoy. Dios es bueno. Pero vendrá un tiempo donde la generación tendrá el pecado al acceso tan cercano de que puede caer fácilmente. Tus hijos y mis hijos necesitan un hombre de Dios como padre. Necesitan una mujer de Dios como padre. Necesitan un matrimonio sólido. No tengo que pensar que es una mujer de Dios como padre. No, nos queremos, por eso nos casamos. Nos amamos, nos respetamos. Y te amo, aunque me pongas la peor cara del mundo. Te amo, mi amor. ¿Quieres que te haga de comer? ¿Te ayudo a pagar? ¿Te echó a hacer una cara? ¿Puedes decirte? No, tampoco. No, 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 tienes que buscar la sabiduría de Dios. Nos hace un llamado. Dios en esta parte. Vuelve a la oración. Vuelve a la intimidad. Vuelve a la palabra de Dios. Vuelve a la intercesión. Hay mucha necesidad. No nos suceda lo que pasó en los tiempos de Noé. ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? Tú conoces la historia. No te lo tengo que decir. Está bien. Bebamos, comamos, divirtámonos. Está bien. Pero, atento. El enemigo está al acecho. El enemigo está a la casa. Los últimos días el enemigo nos está viviendo. Y él no se quiere ir solo. Quiere ir acompañado. Y nuestra meta, escuchen muy bien, que esto tiene que ver con la obra de Dios, es que la gente conozca la verdad, que conozca a Jesús y mediante a Jesús pueda ser salvo. Esa es nuestra esperanza hoy en día. Salvación, vida eterna. Termino con esto. A Jesús no le importó sus emociones. Marcos capítulo 14, versículo 36 dice. Aba, Padre. Aba, Padre. ¿Cuántos están dispuestos hoy en esta vida? Ahí en el lugar donde tú estás sufriendo el perdón. Donde estás sufriendo incomodidad. Ahí en donde a lo mejor en tu mente está pasando inapercibible tu mensaje. Que pueda reaccionar en este momento. Y que diga, hey, hey. Aba, Padre. Aba, Padre. Todo es posible para ti. ¿Cuántos creen que Dios, para Dios todo es posible? Podemos decirle, Dios, pues si tú tienes el poder, quita de mí todas estas emociones. No. Porque no somos cobardes. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Nos ha dado un espíritu de dominio propio. No le vamos a pedir a Dios que quite nuestras emociones. Le vamos a decir al Espíritu Santo. Le vamos a rogar. Le vamos a pedir que traiga su poder sobre nuestras vidas. Que no quite las emociones. Sino que nos dé el poder para gobernar esas emociones. Y que esas emociones se sujeten a la perfecta voluntad de nuestro Dios. Que se sujete esa voluntad a nuestro Dios. Somos una bendición cuando es así las emociones. Cuando están gobernadas por ti y por mí bajo el poder del Espíritu Santo. Que no se haga lo que yo quiera. Que se haga tu voluntad hijo de Jesús. ¿Cuántas veces? ¿Qué razón has dicho estas palabras? Mujer, si no cambia, te voy a abandonar. Si no cambia, voy a dejar de rotar. Y me voy a ir. Si la situación en la iglesia no cambia, me voy a ir. No me están dando lo que necesito. Es lo mismo de lo mismo. Cuando en realidad es lo mismo de lo mismo para ti. Porque estás desconectado de Dios. Y es mejor tomar un papel de víctima. Del que siempre te está engañando a ti. Más. Que tomar un papel de un hombre sabio y una mujer sabio. Y entender de que es tiempo de que tomemos nuestra responsabilidad. No tiene que cambiar tu esposa o tu esposa. Lo que tenemos que hacer es. Que hay ocasiones donde tenemos que decir y hacer cosas. Y aun cuando las tengamos que hacer, no tenemos que decir ni tenemos que hablar. Hay que accionar. Hay que accionar. Y eso sucede en el hogar como sucede en la iglesia. Necesitamos actuar. Hoy en este tiempo Dios te está haciendo un llamado. A ti, a tu corazón. Es tiempo de que gobiernes tus emociones. Vamos a cerrar esa puerta ahora mismo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo que tú viviste de pequeño o de pequeña. No tiene por qué incluir lo que está ocurriendo hoy en día en tu matrimonio. Con tus hijos. En tu ministerio. Hey. Cuando tú viviste a Cristo. La palabra de Dios me dice. Y te dice a ti. Que hoy eres una nueva criatura. En el nombre de Jesucristo. No es una excusa. Que porque tú viviste un daño de niño o de niña. Hoy en día. Esta emoción de víctima. La traigas a tu matrimonio. A tus hijos. A tu familia. A la iglesia. A tu ministerio. Hey. Eres una nueva criatura. En Cristo. En el nombre de Jesucristo. No lo dice el predicador. Lo dice la palabra de Dios. ¿Cuántos toman en esta tarde el reto? De decirle a Dios. Señor. Hoy yo quiero tener el control. El gobierno de mis emociones. Si tu esposo o tu esposa están enojados. Eso no tiene que hacerte enojar a mí. La felicidad es individual. La relación con Dios es individual. Aún. La salvación es individual. Señor. ¿Qué no puede ser posible? Si no solo tú a través de tu Espíritu. En esta tarde. Si tú eres un hombre de casa. Eres un esposo. Eres una madre. Eres un hijo. Dile a Dios. Señor. Basta. Con que el enemigo me esté mintiendo. Y me esté diciendo que tomar un papel de víctima. Es el mejor camino. No, no, no. Hoy he conocido una verdad. Y esa verdad me dice. Que tú no me has dado un espíritu de cobardía. Sino que tú me has dado un espíritu. De poder. De amor. Escuche bien. Y de cordialismo. Espíritu Santo. Nos has amado. Al extremo. Has dado a tu hijo en esa cruz. Para que podamos vivir con toda libertad. Escucha lo que te dice Dios, iglesia. Las cosas viejas pasaron. Y hoy. Y cuando digo hoy. Es hoy en el nombre de Jesús. Todas. Todas. Todas son hechas nuevas. En el nombre de Jesús. Así que levántate de tu lugar. Como una persona nueva. Una persona renovada. Levanta tus manos al cielo. Y entrega tu vida a Dios. Y aquí está mi vida Dios. Aquí están mis emociones. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Sé que ver no vas a ser él. Como si fuera magia. Es radio. Tengo que pagar el precio. Tengo que crucificar esta carne. Pero ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Lo tengo que hacer. No. Dios a mí. Me ha delegado esa responsabilidad. Tu esposo. No puede influir. En que tú odiernes sus emociones. O viceversa. El pastor, el líder. No puede hacer. Que tú tomes el control. Es tu emoción. Es Dios. Solo Dios. A él dana la gloria. A él busca. Entrega tu vida ahora. Cuántos dicen amén. Cuántos dicen amén. Aquí estoy. Cuántos dicen amén. Amén. Háganme tu corazón. Señor de vida. Ya que hubieras un lugar. Alíne a tu espíritu. Quédate quieto. No naciones nada. A Dios lo mismo como un niño. Lo creo todo. Lo creo todo. En un peligro todo. Mueve en el poder de Dios. Muy bien 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 en el poder de Dios. ninguno de sus pequeños si a ti no te importa que se pierda uno de sus hijos al Dios y a tu boca yo lo que más amaba si era su hijo el no quiere que se pierda nadie el no quiere que se pierda nadie hazle eso es algo diferente es algo diferente es algo diferente y de su amor yo cantaré y con mi Jesús caminaré con mi amor y con mi amor y con mi amor yo viviré con mi amor yo cantaré y con mi amor y con mi Jesús y con mi amor 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 con mi amor y con mi amor y con mi amor con mi amor y 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 con mi amor